¡Suscríbete al canal! 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 oportunidad no vamos a valorar si el resultado ha sido justo o no, porque cada uno tiene su opinión, lo único que sabemos es que el partido ha terminado y que no hubo ganador se terminó todo en tabla Mario creo que los dos hicieron mérito para ganar pero el empate es lo más justo ¡Gracias! Alex Hunter se viene al terreno del juego 10 minutos va a tener para jugar al fútbol y entra con el partido muy a su favor este 2 a 0 permitirá a Alex disfrutar durante sus minutos en el campo Ángel Correa buen trabajo colectivo para sumarse al ataque, van tocando le sacan el balón y se escapa son menos de 10 los minutos que le quedan al partido Carlitos Vela se acerca y crea peligro se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo va a jugar por el costado aplica la ley de la ventaja lleva los puños del arquero Saúl y se esgris atento es que ahí no más cae la pelota escapaba a toda velocidad subiendo en un trance y va directo a gol se han jugado ya se han jugado ya 38 del segundo tiempo y devuelve la pelota es Hunter quien tiene la pelota se viene acerqueando no será tarde ya para este tiro libre cuentan por ahí que es el equipo el que debe motivar a la tribuna pero parece que es todo lo contrario en este estadio Mario yo creo Fernando que han hecho suficientes méritos para festejarlo con su público ha hecho muy bien para tapar ese disparo Felipe Luis Coque llega cortando bien y recupera buena la entrada la pelota sigue suelta y ahí el balón de nuevo el compañero aquí tiene apoyo está ahí le va a pegar no sé Mario si estando en plenitud de condiciones esto lo estábamos gritando como gol yo pienso que sí lo pienso que sí porque realmente lo ha fallado por esa lesión que le viene molestando desde hace momentos atrás Diego Godín balón que les queda justo en el cinturón del terreno estos muchachos andan regalones hoy se acerca zona de ataque le faltó muchísimo para hacer daño desde este lugar del campo pueden sacar ventaja con este lateral ahí va el pase con la vela y la pelota afuera Sacriarco balón interceptado no ha completado la jugada es Hunter que corre con la pelota y si es Griezmann Ángelito Correa yo no sé qué tanto discuten Mario pero a mí estaba adelantado estaba adelantado y las posibilidades de acercarse al arco eran nulas Hunter ¡Epa! ¡Esta es buena! Ángel Correa están ganando fácil la pelota ¡Saúl! le sacaron la pelota y la dejaron viendo estreguitas Inigo Martínez mala la entrega del balón se le va a enfriar la comida porque le suman cuatro minutos más al partido ahí va habilitado para definir y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problemas Ángel Correa Saúl entra el jugador y quizás tenga una le saca la pelota que sigue libre Griezmann le pega la pelota brillante a lo que ha hecho el rol el tiro de esquina es de la Leti Coque que cruza la pelota hasta el área se aleja el peligro del área han rechazado el balón Ángel Correa Hunter ha llegado muy bien al juego del contrario la pelota sigue suelta Inigo Martínez este chico está intratable no le sacan la pelota se van acercando vino una oportunidad clara Juanme impresionante la tapada del arquero y van a poner todo en el área subiendo el arquero para buscar el remate recibe la bolsa la puede definir gran cintro buen frentazo si le pegaba mejor con la frente Fernando estaría gritando el gol se ha terminado este partido señoras y señores el árbitro señala el final es así como termina el partido en victoria cada resultado es importante llegaron a conseguir el mejor de todos en este compromiso si una victoria necesitada de este equipo un equipo que siempre dijimos que podía dar más pero últimamente está ganando con lo justo le pega la pelota brilla brilla de lo que ha hecho el rol se van acercando vino una oportunidad clara Juanme para después ¡Tengo una oportunidad! ¡Tengo un aumento! ¡Adiós! ¡Se me llegó! ¡Salud! ¡Tengo dosks! ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Superön! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡Bueno! ¡SUSCRÍBETE! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Le sacan el balón y se escapa! ¡Jonathan Viera! ¡Suscríbete al canal! 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 Quizá por acá encuentre la oportunidad. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento a que se vino en ocasión. ¡Gracias! Que le queda el descuento, Hunter tendrá unos 30 minutos por delante para jugar hoy Entra con todo para decidir Yo no tengo ni idea de lo que va a pasar Con este cambio de darle entrada a Hunter ¿Quién te dice que no marque el gol? Se convierte en el héroe Nico Gaitán Coque Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta Y la pelota que sale disparada Este es Alex Hulten Saúl Entra el jugador y quizás tenga una Le pega, le pega Buena definición, pero se le escapa El momento hubiera sido perfecto para que ese tiro hubiera salido mejor Hay que seguir para adelante El Cholo anima a los suyos Ya vendrá otra oportunidad Avanzando está Chris Van Saúl Carrasco La tiene Chris Van Gol 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 de lo atlántico que se pone River al derbi Por ahora lo ganan los colchoneros Mario de esos goles que son más fácil hacerlos que errarlo Y era complicado errarlo Porque realmente el pase había sido muy bueno Solamente tenía que empujarlo Ahora ya no solo ve tan tranquilo a Sisu Porque el equipo tiene que remontar El partido por ahora El partido por ahora Dos a uno Isco Sergio Ramos Marco Llorente Y devuelve la pelota ¡Epa! Este es buena Marcelo Benzema Se animará Tony Cruz Se acabó de perder mano a mano Increíble ¿Qué podemos decir? Una gran oportunidad para empatar el partido Pero habrá que esperar la próxima Baja la pelota de cabeza Se acerca a zona de ataque Atentos con la jugada que puedan crear desde el lateral Cristiano Ronaldo Marco Llorente Ahí va Cristiano Todo pelota en la barrida Fernández Gabi Nico Gaitán Griezmann Era buena la intención Pero les cortan el balón Tony Cruz Marco Llorente Se van acercando Viene una oportunidad clara Benzema Que la tiene Va de nuevo con la entrega Su compañero Francisco Alarcón Isco Tendrán que pesar las cabezas frías Ahora en este lateral Van a levantar el cartel Para contarnos Quién entra Y quién sale En el Madrid Gareth Bale Viene y se queda Con la pelota en su área Fernández Y ahí se va conduciendo La pelota Y no la presta Carrasco Buena definición Pero se le escapa Esta vez Quiso hacerla Muy bonita Pero le salió Muy mal Marcillo Marcillo En cinco minutos Sacan el cartelito Se va a terminar El partido Y permanece La paridad Entre zona de peligro Acá se puede venir El servicio cruzado Fácil recuperación Del balón Le va a pegar Se viene Se viene un shot Que delco Sergio Ramos Y patea Y patea Mira para hacerlo Mario Se le escapa Qué pena Y podía haber acortado La diferencia Y si solamente La oportunidad de empate Que desperdició Su equipo Es Hunter Que corre con la pelota Hay bandera levantada Para el X-Hunter Sí señor Es tanta La desesperación Que se adelanta A toda la defensa Con la pelota Carabajal Y con este marcador Termina el partido Han sido fieles Ejecutores De la verticalidad Y contundencia Para ganar partidos No solamente Que tuvieron menos La pelota En su poder Sino que dispararon menos Pero acertaron más Tarasco No tiene Richmond Y con este marcador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí es importante, pero no me paso la semana preparándome para ser el hombre del partido. Me concentro en hacer mi trabajo lo mejor posible y en apoyar al equipo. Admirable de tu parte, Alex. Gracias por la nota. De nada, amigo.